Ahora les voy a enseñar la peluquería. Esta es nuestra pediña peluquería. Dedicada a nuestros propios pacientes. Aparte de pacientes, son clientes de nuestra peluquería. Porque nuestra filosofía es diferente. ¿Qué queremos conseguir atendiéndoles aquí? ¿Con su color o con su transparencia? Es conseguir que lo que hemos hecho, a través de tratar de su cabello, mejorarle su alopecia, que tenga mucha más densidad capilar, es que no utilicen productos agresivos, como pueden ser los tintos con amoníaco, o los productos que puedan volver a dañar, dañar el cabello. Por ejemplo, Malda, Policía Malda, la señora es una paciente de tratamiento capilar, pero aparte es una clienta de nuestra pequeña peluquería, que está dedicada sobre todo a ello, para que conserven su salud capilar, después de haberla conseguido. Por aquí tenemos a la señorita Teri. Es una paciente de tratamiento capilar, pero también es clienta de nuestro servicio de peluquería. Ella tenía mucho temor, después de recuperar su cabello, de empezar a utilizar algún tipo de cosmético que le dañara de nuevo su cabello. Y aquí está, sabe que está en buenas manos y que puede confiar en los productos que utilizamos, ya que normalmente son productos naturales, con aloe vera, proteína de seda, ceramida, no utilizamos amoníaco, nitulandiamina. Entonces, todo lo que estamos aplicando en nuestra pequeña peluquería dedicado a nuestros pacientes de tratamiento capilar, son totalmente naturales.